¿Dónde va a cerrar su campaña usted? En Cusco, como tiene que ser, como cusqueña, y luego el 7 en Lima, en la Plaza Dos de Mayo. ¿Y de qué ha venido vestida? De mí misma, de Verónica Mendoza, bueno, con un bordadito cusqueño alusivo a las polleras de tinta. ¿Se parece Evo Morales? Tipo cusqueño, esto es de tinta, una provincia de mi región, Cusco. Una reminiscencia de todas las mujeres valientes de nuestro país. Bueno, muchas gracias, doña Verónica Mendoza, por estar aquí, y nos es de cuarto poder muy amable por la entrevista y ya nos veremos esta semana.